¡Hey! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Víctor y hoy toca Hearthstone. Bueno, sí, subimos vídeo de Hearthstone, lo he dicho a la gente que estáis aquí por Hearthstone. Pues disculpad, pero ahora mismo el meta no da para mucho realmente. Pero bueno, han salido nuevas cartitas, sobre todo nuestro querido El Tabernero, carta que vamos a tener de manera gratuita todos. Y me apetecía probarlo, lo estuvimos estos días, sí que estamos jugando Hearthstone en directo, en la otra plataforma, así que tenéis el canal en la descripción. Y hemos estado probando un poquito de El Tabernero, es una carta que me gusta mucho. Yo creo que un poco consenso, tanto de creadores de contenido como tal, no he escuchado palabras malas hacia esta carta. Una carta greedy, es una carta codiciosa, pero es una carta que por 6 de mal, es un 5-5 que te da 8 cartas a la mano. Es una barbaridad, me parece muy buena. Y muy buen acierto, sobre todo, y espero que sea el principio de algo bonito, lo de que ponga una vez por partida. Que añadan eso, espero que se vea por dónde quieren ir, para evitar abusos y todo eso, aunque bueno, la carta en sí te puede dar muchísimas cartas con las que abusar. Un pícaro puede tener acceso a espantagón, por ejemplo. Pero bueno, vamos a probarla. Y uno de los mazos, así, cuando vi la carta, cuando vi cómo funcionaba, uno de los mazos que más quería probar y que yo pensaba que iba a ir mejor, es decapestes, ¿vale? Decapestes, ya sabéis que tengo yo una relación de amor-odio con este deck, más odio, no lo voy a negar, pero sí que es cierto que trata de meterte las pestes en principio, jugar sus cartas y llega un punto en el que no tienes cartas en mano, las cartas que tienes es el guardián encadenado, resca, que las tienes que tirar un poquito más defensivas, y te quedas mirando a que el rival robe las pestes, no se las roba, pues bueno, sigues mirando hasta que te mata. Es un poco así. Entonces, el tabernero viene muy bien. Para una vez hemos tirado todas nuestras cartas, normalmente el adiós T es un mazo que tiende a quedarse la mano vacía muy pronto, porque tiene muchísimos descuentos de cartas. Como veis, cartas caras ya son muy pocas, es decir, nuestro top sería el frelado, ya que el guardián nunca lo vamos a tirar tan caro y resca tan poco. Entonces, el tabernero viene muy bien por eso, porque te va a dar 8 cartas con las que seguir presionando, y lo he dicho, hay algunas cartas de las que te puede dar que son muy poderosas. Si no conocéis el tabernero, no lo habéis visto en juego, quedaros a ver el vídeo, porque vamos a intentar sacarle el máximo provecho, y creedme que es que mola mucho. El resto del mazo, el resto del mazo es un decapestes al uso, no tiene mucho más. El problema que tiene principalmente es que no vamos a encontrar mucho pícaro, y al menos en mi experiencia contra pícaro no me ha ido muy bien, pero te lo he dicho, yo creo que es el mejor arquetipo en el que podemos jugar. Como así intentaremos probar más en los próximos días. Y lo he dicho, no voy a explicar el mazo porque es un mazo peste a luz. Lente de helia, cartas de pestes como el fondo del barco, y el bastón del prelado, luego traidor de la tumba y todo ese tipo de cosas. Metemos pestes al rival con la cabaldeira agitada, y el resto del mazo un poco la mecánica de excavar, sin más misterio. Así que dicho todo esto, vamos a probarlo. Pero antes de ir al mazo, sé que tengo pendiente esto, o como os dije en el anterior vídeo, pasa que hace ya una semana en el anterior vídeo, que me dijeseis cuál preferíais que escogiese. Me habéis puesto varios comentarios, pero cada uno me habéis dicho una, así que voy a hacer mi voto de calidad y voy a pillar. Simplemente me gusta mucho este Uther. Egarro me mola, Zran me mola, Gul'dan me mola, pero Uther de Paladin yo creo que no tengo ninguna que realmente me guste bastante. Y este Uther me flipa mucho, me habéis dicho que los diálogos y todo eso molan, así que vamos a canjear a nuestro querido Uther. Sí. Perfecto. Y ya traeremos un mazo estrenando la skin. Ahora sí, vamos a las partidas. Y bueno, ya tenemos primer rival. Permitidme un segundo que cambio el tracker, porque me está detectando el chamán Highlander, que os estuvimos probando ayer. Por lo que sea, no nos fue muy bien. Porque realmente tampoco nos fue bien con Decapestes. Estuvimos haciendo una versión propia de Decapestes. Y es que hay mucho brujo simplemente, hay mucho pícaro, es que el meta da para lo que da. Han metido cartas nuevas que no van a cambiar el meta. Esta semana tenía que haber hecho cambios, pero en principio no lo van a hacer, así que bueno, sin más. Y por cierto, esto es nuevo, al menos yo esto no lo conocía. Simplemente es para la gente de pago, ¿vale? No me preguntéis ahora, no, como tal, es la gente que ha pagado HS Replay. Porque yo al final con lo del podcast me interesa, o al menos quiero intentar tener toda la información posible. Y nos aparece así, que en principio no me gusta. Me parece muy intrusivo, pero para los vídeos me parece bastante interesante. Aquí te lo ordenan el porcentaje de Mulligan Winrate, y aquí además te lo pone de manera un poquito más clara. La mejor carta es esta de Mulligan Winrate. Me extraña mucho. Víctimas de la mina, luego Bastón y Gelia. Entonces vamos a quedarnos el Bastón, vamos a quedarnos Gelia. Lo he dicho, me parece muy interesante. Yo para jugar, ¿no? A mí me parece muy intrusivo. Esto de la derecha no está mal. Y para la gente que pueda llegar a decir, no, eso es trampa, ¿por qué es trampa? No es trampa. Es decir, yo esta información la puedo abrir HS Replay y verlo. Es comodidad. Pero aún así, lo he dicho, no estoy del todo contento con cómo sale, pero para el tema de vídeos sí que me gusta. Pero vale, vamos a ver Contrabrujo. Empiece con Fractura, está bien. Salvo que se quite la peste que le he metido. Va a estar bastante bien. Y a ver, el enfrentamiento contra brujo es malo. Que de capestes va bien contra control. Lo que se está jugando más que es pícaro, que es brujo, ese tipo de cosas. Bien, bien innovando. Y además, no hemos pillado ninguno de todos los costes bajos que tenemos. O sea, pillamos algo jugable, no, estamos jodidos, eh. Muy jodidos, además. Pero bueno, Celia nos puede dar esa ventaja. El guardián encadenado va a estar descontado. Por tres. Qué rollo de K.O.T. Es una versión muy antigua. O es control. No lo sé. Qué raro. Él solo puede elegir entre dos, porque se supone que la peste es una de las cartas que ha robado para descartar. Entonces se ha invocado, y gracias a eso, vale. Y gracias a eso ha invocado, o sea, ha robado otra carta. Es una interacción clara, pero bueno. Y sí, es combo. Vale. Es el combo de fatiga. Pero bueno, ha salido lento. Aquí está un virtuoso, un crescendo, una tumba. Vale. Siendo ese mazo, yo creo que podemos ir muy bien. O sea, mucho mejor esto que el brujolodo, desde luego. Y ahora, la actuación principal, yo. Ok. Esto va a salir baratísimo. El arpa se puede curar mucho. El arpa sí que es cierto que me diga las pestes, pero indiferente. Está molesta, porque en lugar de hacer seis de daño, se va a curar seis. Pero el arpa, en principio, para su combo, lo va a medio necesitar. Y si le bajamos mucho y le gastamos el arpa, no va a poder hacer su combo, que es de fatiga. O sea, lo puede hacer, pero morimos los dos. Entonces, no le va a salir muy bien. Lo muy raro, llevaba mucho, mucho, mucho tiempo sin ver este deck. Ahí se va a quitar pestes, seguro. ¿Ha elegido cómo? ¿Ha elegido la peste o cuál es la carta elegida? No he entendido. Ah, vale. Se ha quemado el combustible. He elegido una carta y se ha quemado el combustible. Vale, estás... Lo he dicho, se ha curado, pero bueno, el efecto de la peste sigue estando activo. Entonces, ahora mismo, no puede jugar nada. Sí, sí. Pobrecito. Hostia, pero bueno. Pobrecito, ¿no? Este señor. Es que tiene nueve pestes de escarcha. Ponen aquí. Me extrañaría muchísimo perder esto. Esto lo voy a seguir metiéndole en este. Visto que están calentitas. Y esto lo voy a tirar. Esto es una tocada de narices, ¿eh? Voy a guardar. ¿Cuánto le cuesta la siguiente carta? ¿Qué le cuesta? ¿Cuatro manas más? Algo de eso. Tres mínimo. Tres o cuatro. ¿Veis? Cuando es un mazo lento, en principio... Cuando es un mazo lento, nos viene bien. Cuando es un mazo lento, que roba mucho, pues nos viene bien. Pero sí, bueno. Hemos tenido gelia, todo eso. Yo qué sé. O sea, nos ha salido bastante bien. Pero bueno, vamos a la siguiente. Vale, segundo rival de la tarde. Vamos a ver. Un mago. Se está popularizando. Lo he visto. Un mago Nagas. Bueno, ya llevaba tiempo popularizado, pero últimamente más. Un mago Nagas. Ah, vale. No carga esto. ¿Esto? Ah, vale. Porque me coge el mulligan. ¿O va a ser el guardia encadenado la mejor carta de mulligan? ¿O? ¿Esto es el segundo? Buscamos bastón del prelado, buscamos cabaldir y buscamos gelia. Esto es planteable, depende si es agresiva o no, pero bueno. Ah, no me fío. Aquí tenemos el tabernero. Ah, no. En principio contra mago no debería ser muy útil, pero bueno, veamos. He dicho un mago Nagas de rollo TK. Sí y todo eso te hace todo en un turno bastante fuerte, pero tiene pinta de que este señor no va a ser eso. Si lleva vendedor de armaduras, puede ser Highlander. He visto también por ahí un mago secretos que puede no estar mal con el tabernero, de hecho, porque es un poco... Es un poco la jugabilidad hace como... como la de... como la de Capestes, que te juega sus cosas. O sea, la idea de mago es... de mago secretos. Es fastidiarte todo lo posible, dejarte sin valor, por así decirlo, y llega un punto en el que también el mago secreto se queda mirando en plan, bueno, yo ya he hecho todo lo que tengo que hacer. Te puedo sacar valor con el infinitizar, pero quitando eso tampoco puedo hacer mucho. Entonces, el tabernero le viene bien a este deck. Lo he dicho, habrá que ir probándolo, pero sí que le viene bien. Ahora le voy a seguir a lo mío. Siguiente turno, moneda, Helia. Talán. Quizás tiene que haber tirado al fondo del barco, pero creo que puede tener más uso que matar a un 1-3. Sí, es Nagas y va con Vendedora. Qué raro. Muy raro, ¿eh? Vamos. Sé que existe el mago Nagas este, pero no sabía yo que iba con... con la Vendedora. Para aguantar, supongo, hasta que haga el combo. Las peces hoy están bien. Ya que me suelo quejar yo, pero hoy están saliendo bastante bien. Y más con Helia en el 4, es que ya es casi ganas. No sé por qué con esto. Vale, Vendedor de Milagro. Esta versión lleva esa carta. que sin ser mala no la termino de comprender. Me gustaría meter toda la cantidad de pestes posibles, porque él en principio va a ser un mazo que robe mucho. Que le va a interesar rober y cosas a robar. Tras algún tipo de combo se lo puedo fastidiar, pero pinta mal. Así de primeras pinta un poco mal la partida. Es decir, él cuando se lance con su combo yo no puedo hacer mucho. A Edwin de las últimas veces que la vamos a ver. Confiemos en esto. ¿Qué? 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 Culpa mía por confiar. Que no está mal con esto, pero no es lo ideal desde luego. Y si venga, iremos con estos dos señores. Pero mano muerta de momento. A estas tres que se juntan. Me parece que sí. De hecho, vamos con doble vendedor de milagros. He visto esta lista que no está mal es buena carta, pero no lo sé si no hay mejores opciones. Me sorprende que no haya mejores opciones. ¿Quién sabe cómo se deletrea sin azar? En principio el último aliento no se lo voy a poder quitar nunca, salvo que me salga algún tipo de tesoro del excavar. El más dos ese me lo como. Y no sé cómo de rápido puede ser este deck. Pero seguramente en el siguiente turn no se pueda lanzar. Vale. Entiendo que esto no está mal. De hecho, podría tirarlo ya. Ha comerciado un fuego en oferta. Puede ser que no tenga el otro. Y además la resca está la regla que uso el poste. El tabernero posiblemente va a entrar dentro del bolsito. Como veis este mazo tiende a quedarse sin mano. Entonces esta carta que simplemente por 6 un 5-5 es una jugada lenta. Lo que te dé 8 cartas a la mano está muy bien. Te puede dar 2x 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 No parece que tenga remuner procesando audio. Estaba intentando hacer el máximo combo. Tiene pinta. El prelado que lastima. Visto lo visto todo de comerciar esto. Ok, no es lo mejor tampoco es lo peor. O tirar a esta señora. Ya tirar a esta señora. Ah, pero es que el siguiente turno va a salir porque posiblemente me ayude más a limpiar. Es decir, si la tiro paso 4 más a cabeza. Esto pasa. Esto pasa. Ya en 4 más a cabeza se quedaría 10. La realidad sería robar este para que no se quede nada, pero bueno. Porque tirar esto tempo no lo veo. No, prefiero tirarlo a la mesa. Vamos, en principio posiblemente se pueda lanzar este turno y te puede matar. El mismo turno en el que se lanza te mata. Si le sale medianamente bien. Vale, eso es un comienzo lento diría yo. No. Dobinar alguna movida así. No, no, va lento, va lento él. Me gusta. Voy a tirar esto por si tiene reverberaciones. Es que desconozco concretamente la lista. Me han potido a estos dos. Esto me gustaría robárselo para quitarle es una forma que tengo de quitarle el daño de hechizos. Encontraré la respuesta. Voy con esto, le doy un tesoro de 3. Magnaros. Se queda golpe de peste. Bueno, de 2 peste. Lo doy un poco lo mismo. No sé si tira esto tempo. O sea, esto tempo vale que no he visto y todo eso, pero da mucho por saco porque si tira algún esbirro para limpiar o que tira por ejemplo el naga o si para luego limpiar movidas así. Esto es de mesa es una jodienda para él. Las cosas son reverberaciones. Pero bueno, venga, juguemos aquí una. Una. Ah, me la saco. Oye, oye, ¿no será hoy el día en el que me hago migo de las pestes? No lo sé. También os digo, nos tomamos mazo de peste y nos están saliendo dos mazos combos. Por norma general lo he dicho. Es lo que queremos. Así que bueno, sin más, vamos a seguir probando a ver qué sale. Vale, nuevo rival a ver qué nos trae. Brujo. Me extrañaría mucho que fuese el brujo como el de antes. Será brujo loto de toda la vida. Y volvemos a tener Helia. No, ¿eh? Pasan cosas. A ver. La mejor carta traidor de la tumba, eso te lo puedo medio comprar. Pero bueno, Helia nos lo vamos a quedar. Y esto supongo que también. Decap estés tiene su chance contra mi Ambuli Van Windrate 75% el traidor de la tumba. Tiene algo de sentido cuando te tira los 3-3 pero si te sale con el 7-7 o con el 6-8 es cuando el traidor de tumba no hace nada. Te lo he dicho, yo he jugado mucho brujo lodo y decap estés te molesta porque te quita los barriles principalmente más que por otra cosa y se le gana no con barriles y los barriles en alguna ocasión le puede ganar pero por norma general le vas a ganar simplemente a bicho gordo a tirar. Turno 3 ubicación turno 4 turno 4-7-7 crear 2-7-7 y es que directamente decap estés no puede hacer nada. Vamos a ver si nuestro rival no es tan astuto y tan bueno. Van con neofita he visto esa versión simplemente para parar la ruida pero esta ruida no hay. Esto me hubiese venido bien, lo hubiese tirado. Y moneda helia no lo sé si me corre tanta prisa. Me gusta que el traidor de tumba ahora mismo no está activo. vale, eso significa ser muy bueno significa que no tiene el 2-5 que también es otra carta que nos destroza. La tira doble vale, vale, pues sí, vamos con helia aprovechando que no tiene barriles que no la puede dejar con un barril y si tiene esta mesa pues traidor de tumba es cuando nos viene bien. No debería él querer tradear, va a ir a cabeza. Voy a tirar el chistro de uno. Vale, pues lo he dicho, traidor de tumba ahora mismo nos viene muy bien. Está pintando la cara de una forma. Ahí mismo con él. Este turno no, el turno 6 y tira el spell de 6 y nos mata ya directamente. Poco podemos hacer. Y eso, el daño también, si quiere. No, es mal enfrentamiento. Nada, sientes tú un spell de 6 que lo tienes seguro. Hasta la carta esa que pone uno es el spell de 6. Casi. Esto no está ni activo. Vuestra plaga ni se asemeja a mi dolor. Pues la plaga ni se asemeja a mi dolor. Lo he dicho, es un cebollazo a la cabeza y ya está. O no, bueno, pues ok, no lo tenía. Pruébate alguna peste, porfa. ¿Alguna? Ah, realmente tiene dos pestes solos, o sea que es difícil. El de la sinfonía tiene 6 de daño a cabeza con poder con robo de vida. Vale. Se saca los barriles del fondo. Yo oscuraría que cuando ha metido estos barriles, bueno, no, cuando ha metido estos barriles no tendría que haberse barajeado. Se saca los barriles del fondo, curioso. Vamos a hacer esto, buscamos curación como lo hemos de aquí. Doble peste de sangre, curación, me gusta. No hay curación. Se ha intentado, pero no hay curación. De aquí me puede dar homenomos, perro hueco. Pasa que es la carta menos interesante. Ah, ninguna es interesante realmente. Vida. Mira, por cierto, la carta nueva era. Mira, es todo muy cutre. No, esto no lo quiero. Nada, realmente va a cambiar los stats. Y la que quiero es esta. A lo mejor sin dragosa. Tenemos mesa por si empieza a tirar barriles. No roba peste. Y lo he dicho, la carta nueva que está solo con la precompra. Que de hecho, sin más. Ah, bueno, sí, cuando ha tirado la sinfonía, claro, se la había barajeado el mazo. Lo he dicho, es mal enfrentamiento. No nos ha dado chance este señor. Mira que hemos jugado con Helia, pero no nos ha dado ningún tipo de chance. Mira, yo ahora no voy a hacer corte, voy a comentaros que la carta nueva esta que han metido con el pasete de Taberno, o sea, con la precompra, voy a dar un poquito mi opinión, aunque la tenéis también en el podcast, en el capítulo del podcast que grabamos el martes. Está subido ayer, que podéis verlo si queréis. Hay cositas muy interesantes, comentamos todo lo de la nueva expansión, con creadores de contenido muy top, no os voy a engañar. Y a mí me parece una guarrada, sinceramente. Tampoco ya más centrándome en mi opinión, más que la del resto, me parece una guarrada. Me parece intentar copiar a Marvel Snap, pero copiando lo malo de Marvel Snap. Y yo creo que un poco todo el mundo se lo ha dicho, de hecho hasta Tai subió un tuit comentándolo, que le pareció bastante mal. Espero que simplemente haya sido una prueba, un experimento de ver cómo reaccionaba la gente y que no vuelva a ocurrir y estoy casi seguro de que no va a volver a ocurrir. Pero bueno, es un poquito mi opinión vuestra opinión. También me interesa así que dejádmela en los comentarios porque de hecho me interesaría mucho leeros a ver qué pensáis. Pero como ha habido gente que me ha preguntado y tal y quizás en el podcast como yo lo estoy llevando tampoco doy mi opinión. Yo en el podcast lo que hago es que la gente dé su opinión más que dar yo la mía tengo mi canal para darla. Me parece una guarrada. Seramente. Que aún así yo la precompran ¿me la pillaré? La pillaré. Porque bueno, es lo que hay. Pero como protesta no me importaría no comprármela. No lo sé, ya veré. Ya lo veré. Así si me la compro me la compraré dos días antes de la expansión. O sea que no me la voy a comprar ahora y mucho menos simplemente por tener la carta nueva. Que es muy mala por lo que he estado viendo parece que la gente no la ha convencido mucho y pinta mal nuestra carta. Ya dicho esto nos vuelve a tocar a tocar otro grupo. Esto no está mal. Me permite el siguiente turno hacer doble costal. Pero venga vamos a poner varón. Vale, pues ya tenemos siguiente turno. Entonces voy a guardar el arma por si hace el radio con el 3-3 efectivamente ahora se lo puedo matar. El problema es que bueno si tira ubicación en el 3 sabemos lo que se tiene. Un doble 7-7 hacia nuestras cabezas. A no ser que este descarcha este descarcha me has fallado muchísimo. Vuelvo a odiar este deck. Pero no, a ver si tenemos alguna partida en la que nos queda el tabernero pero si tipo partidas no van a ser porque son bastante rápidas. No tiene barriles es lo positivo. Resca está decentemente bien. Es una contradicción pero está bien. La cosa me gustaría meterle pestes. De hecho que se ha quemado alguna. no se ha quemado ninguna peste. Esto tanquea muy bien. Vamos a quitarlo. Esto intenta mitigar todo el daño posible. Tiramos con esto a ver si podemos reducir respeto. listo. Y a ver si así podemos aguantar. Las monías están jugando que de hecho todas las opciones que ya no es doble 7-7 en turno 4 es que es un 13-13 en turno 5. Así se rompe eso. No puedo sacar nunca resca, ¿no? No, no puedo sacar nunca resca. Estos serían menos 4 se quedan 9. Hay que confiar en que de aquí salga el canario es lo único. Esto tenía que haber ido a cabeza. Pero bueno. aún así estamos jodidos porque los 13 daños no los ha pasado desde luego pero el único out que teníamos era pillar el canario. Y 3 no creo que vayamos a ganar pues los 3 daños a cabeza no creo que vayamos a ganar desde luego. Ahora quizás sí, pero bueno. Vale, pues esta jugada nos ha dado mucho tiempo. Así puede volver a jugarlo y tirar doble 7-7 de nuevo con la ubicación la directiva del canario. Y vuelve el porrazo estándar. Se ve lo bueno que es este efecto simplemente por un 2-2. Ya veréis el porrazo. Es un 8, tío. Y así, por eso digo, los lodos le dan exactamente igual a este matchup. En este matchup ganas así. Simplemente a tirar bicho gordo. Vale, mira, y saquemos más algeras. ahora puedo sacar resca. No. ¿Por cuánto? Por uno. Sean 4 o 5 lo que se reduce. Y si puedo. El problema... Vamos a ver. No, no hay problema. Busca ayuda. No, no. Definitivamente... Creo que no hay problema. A la batalla. Ay, menos malo. Ahora volvemos a estar muy bajitos de vida. Ahora un bicho gordo me da igual. no tiene ubicación activa. Se ha quemado sarceras. Es una condición de victoria contra nosotros. Y vamos a ver. Popcar sabemos que es mucho daño pero el 8, 8 lo va a tanquear. Las versiones que llevan sarceras y tal no suelen llevar... No, no suelen llevar. No llevan en principio las cartas de patrón. Necesito curarme pero ya de más. Y va a ser con el prelado, sí. Mira que podía tirar este pero le chupo 6. La cosa es que los barriles ahora mismo van a mi cabeza. Es una ciencia pero bueno. remanentes de vida. Esto es muy lento no creo que lo vaya a usar. Vale, ya no van a mi cabeza los barriles. Uf. Además se ha quemado un spell de 6. Vamos a ver. Estamos en un punto bastante bueno para nosotros. Le hemos ganado simplemente porque nos ha salido el pajarito. No por otra cosa. de hecho que tenga que tirar la creación esta desde la mano es muy buena señal. Yo apostaría porque ganamos ya esta partida. Y lo he dicho el enfrentamiento es duro o sea lo habéis visto. Ok, sin más. Vale, este es el 6. O sea, no he dudado por un momento en plan que forja el que forja. Yo entiendo que me renta poner mesa. Esta jaula está gracioso. Esto no está mal. Pone mesa también. En principio lo he dicho. Este señor no tiene que tener áreas. Esto es un removal muy baratito. Sí, es esto. Esta jaula lo he dicho. Está gracioso pero no es lo que busco. Y voy a ir excavando porque quiero tener la sanación cuanto antes. llevamos full pestes ya. Quien más que vaya robando. Que juegue con lo que tiene en mano. Si quiere robar que le castigue al juego. O que si tiene cartas para robar que se vea tentado a no hacerlo porque se puede robar pestes. Que tiene un montón de hecho. Me da igual. Tiene dos barriles en mano que ahora mismo no le sirven. No, no. Está jodido. Está jodido. Ahora mismo lo único que le salvaba yo creo que era tirar saljeras. Lo ha quemado. Así que tiene que estar tiene que estar jodido este señor. Y a ver si sale un enfrentamiento lento si un guerrero o cualquier movida y como se tira el tabernero. Vale, ahí se puede quitar unas cuantas pestes. Las pestes en este caso Finlay no te roba. Finlay únicamente te las pone en mano. Entonces, algunas de estas cartas pueden ser pestes. Pero vamos, tenía tenía varios barriles y te ha salido alguna peste. No lo sé. Pues bueno, venga, vamos a buscar último rival. Venga, va, el último de la tarde. Así un poco como los toros, ¿no? Yo creo que los toros dicen algo así. Un Mirror. Bueno, Mirror. TK, veamos qué es pestes. Ojalá no sea pestes. Pero bueno. Coste 1, coste 2, 14, 15. Es que te pone que a lo mejor es resca. Además te pone que el enfrentamiento es malísimo. A lo mejor carta de Mulligan Winrich como va a tener un 50%. No tiene sentido. A lo mejor lo esté detectando como si fuese un deca sangre, un deca archa, cualquier movida, no lo sé. No sé, el tema del Mulligan pues claro, te pone contra la clase pero vamos, pero vamos, es pestes, va a pegar. Pues esto es un poco absurdo. Aquí, el primero que tenga Helia, el primero que meta más pestes al rival. Resca, cariño, te he dicho que no, que es la manera que no. Veamos, pero los Mirror, ya sabéis que no soy yo muy partidario pero si tenemos ya a nuestra prima, necesito mana para eso. Me he emocionado, me he emocionado mucho. Me he emocionado mucho viendo a Helia. Hostia, no sé por qué pensaba que tenía tres de mana. No lo sé por qué pensaba que tenía tres de mana. Ay, qué liada, qué liada acabo de hacer. Me he emocionado mucho. He visto a Helia y digo, no puede ser, no puede ser, no, no. He ido, perdón, he ido, perdón, gente. Vamos a robar antes de que nos damos esto. Incluso si saltan pestes ahora, no me importan. Prefiero que salten ahora, incluso antes de que tire Helia. Y obviamente la tiene. Él la tenía de mana inicial. Nosotros la hemos robado. ¿Se está guardando el arma? No sé para qué. Yo creo que en este matchup prima muchísimo la velocidad en la que te metes pestes. Es decir, cuanto antes puedan meter pestes, mejor una vez ya has tirado Helia. Entonces yo pegaría. Pero este mirror pinta pinta tonti mirror. Pinta un poquito absurdo, pero bueno. Y ahora sí pega, pero yo te digo que para pegar ahora pega antes y tiene más posibilidades. Pero bueno. Y ya empezamos. ¿Qué le ha dicho? Me gustaría meterle pestes cuanto antes. En el tabernero. No creo que sea útil esta partida en el tabernero. Pero bueno. Vale. En principio y eso está muy bien. Nosotros le hemos metido poquitas pestes pero que se la vaya robando está espectacular. Esto tirarlo cuanto antes porque además nos reduce esto. Y veamos. No creo. Yo creo que nos morimos los dos antes de sacarle valor al tabernero. Pero bueno. Habrá que ver. Es que te renta. Cuanto más pestes tengas mejor. Esto es una cuenta atrapada a los dos. Y vamos. Porque la curación la voy a intentar. Ha muerto ya un desplazador. En principio nos puede llegar a dar 8 de curación. Entonces acaba reduciéndose la mía y la suya. No me va a convencer este vídeo cómo va a quedar. Vale. Esa versión que se llevaba principalmente por el Trabajoles y por que haya mucho paladín. Ha venido bien ahora pero las versiones que he estado viendo ahora mismo no lo llevan. Y por favor pare de robarse peso. Estoy por tirar resca ya un poco así por así decirlo tempo. No diría que sí. ¿Tiene otros objetivos? Pues de hecho ahora posiblemente me tire el prelado. Es que no tenía yo mucho café. Con el prelado ya no. Es que se me quedaba muy mal. La muerte no se puede atenazarlo. ¿Eh? Nuestro honor. Te vas a calor por esto muy bien. No te mentes. Nada, nada, nada. No sé en qué momento la pierdo pero esto ya está perdido. Además estoy jugando un montonazo de peste. Ya no sé en qué momento pero lo hemos perdido ya. Muy complicado hacer eso. Esto es curación pero no sé si me da no, no me no me entra ahora mismo. Pero bueno es curación que quiero guardar. Esto sale por dos. Y por curarme es que me da miedo jugar. Entiendo que hay que hacer no se puede atenazar. No lo sé realmente pensaba que no iba a poder jugar esto. No lo sé pero no sé en qué punto no sé si quizás porque empezamos él no creo que mi cagada ha podido influir en el momento en el que con la gelia sí que me ha pegado un golpe o dos a cabeza. Pero yo creo puede ser principalmente porque haya empezado él y porque me ha metido más peste y porque también me estoy robando más. Yo creo que son los principales problemas. La cabeza obviamente y aquí podemos sacar el golpe letal para los seis. y ahora de hecho de aquí podemos sacar resca a curarnos él ya sabe que la tenemos también venga dame de sangre por favor de sangre descarta este no lo quiero pero bueno de pestes en principio por lo que aparece en el tracker yo he metido nueve quiero abandonar yo más pero de manera un poco gratuita estoy por tirar resca únicamente por curarme que no tiene más cuanto más te resistas mejor esto no está mal y si yo tiré la resca simplemente por curarme y esto posiblemente se viene pronto por jugarlo ¿eh? no puedo yo comerciar eso ahora mismo pues si el siguiente turno posiblemente sea colapso en el tabernero ¿eh? y ver que sale pero bueno tiene que lidiar con la mesa a ver si esto me da si me da estos otros otros ocho de sanación estaríamos muy contentos pues si puede ser a ver si es eso a ver si podemos ver ver la carta nueva que tampoco yo sé tampoco quiero forzarla a jugar quiero intentar adaptarla cuando va a ser buena que es cuando ya te quedas sin recursos pues eso tampoco quiero forzarla pero se la hace de manera natural pero bueno yo creo que sí que nos puede venir bien ¿qué puede? ¿cuál podría ser muy bueno? ¿qué chamante das pantagón y me? ruida ruida es el cambio de magia se ha robado un montón de spell bueno muy arriesgado magia muy muy arriesgado que haya hecho magia ¿qué? está haciendo muchas cosas está haciendo muchísimas cosas para mí vale pero no puede aquí va será que a Tetvai no la pregunta es ¿le mato? con 10 18 sí 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 yo lo siento mucho por el ta pero si le puedo matar así vamos no sé qué mano tenía que tener para que tirara una gaza en este enfrentamiento toda la cabeza ¿no? y murió con su propia carta seguro no querría alargar esto mucho más pero venga vamos a echarla una quiero ver si hay alguna partida la que salga bien venga y el rival definitivo es es que no si es que siempre que digo vamos a echar la última pasan cosas malas tenéis que decirme oye no lo hago que también os digo no entiendo nada de por qué estamos yo creo que todas las partidas estamos jugando helia al 4 estas dos no son malas pero vamos a ir más por el camino de pestes el arma sería lo mejor vendedor de milagros ok es un turno uno curioso y a ver si no es mirro oh no ok vale con el huevito entiendo que será profano ¿no? profano algún tipo de combo o escarcha o no lo sé pero algo será claro de primera vale pues helia en este enfrentamiento no creo que nos vaya a hacer mucho el arma este está con valor que te cagas porque me limpia los hervirros mientras me sigue pasando daño pues así de primera va a depender un poquito de lo que salga de la vizir qué buena es este arma está en principio rota juraría el rompehuesos rota y no se queda en estándar pero es un arma muy buena no sé si se venía muy bien antes dame cosas vale está gracioso esto más dos más dos gasta cinco cadáveres hay algo que quiera copiar hay una resca obviamente pero demasiado greedy van a jugar tempo y para adelante posiblemente me arrepienta de no matar el 2-2 que seguramente tenga algún tipo de con el spell de uno que duplica el último aliento o algo así seguro que lo tiene que tener y si no se inventa ahora con la viziria pues puede que me arrepienta de no de no matarlo pero en términos de jugar bien yo creo que no es lo ideal pero bueno en principio nos ha mostrado descarta un juego más grande del mundo y a cabeza puedes tradear cabeza pero cabeza incluso cabeza desde el primer momento te voy a decir que ha venido de cara PTD ha venido de cara y ha dicho yo cabeza yo lo de tradear no va conmigo ese 2-4 tradea muy bien con el 6-2 no lo va a tradear no os dejéis engañar y con el arma tradea pues porque luego el arma también pasa daño a cabeza pero no es por otra cosa no os confundáis así me está poniendo fino y aquí empiezan los problemas yo no tengo nada no no me sirves esto si me sirve de hecho tengo que ir a por este en principio vamos me siento atracadísimo no no esto ya yo creo que ya no lo recuperamos que nos ha jugado solo esto de escarcha no tengo ni idea de que mazo es será el mazo o sea sé que se o sea me he enfrentado ya de vez en cuando algún mazo de estos de escarcha pero en principio no era tan agresivo de hecho con el huevo y todo eso lo he dicho yo me he imaginado que sería que sería profano no creo que sea rainbow que es el escarcha no tenemos curaciones no hemos metido dos pestes solo lo he dicho cuando digo la última tenemos que retirarnos esto es como cuando sale un salado por la noche el último chupito el último chupito siempre ha acabado así un poco consejo que os puedo dar no os toméis el último chupito a los amigos que os lo dicen quered queredlos porque lo hacen por vuestro bien pero mejor evitarlo este arma me ha limpiado cuatro bichos y me ha pasado ocho de daño que sí que lo está jodido también me ha pasado ocho de daño con el arma esa mierda me puede dar algo de curación es que no hay nada yo no tengo nada de curación frente a lo he excavado y punto voy a hacer un desplazamiento a ver está muy bien sí pero a través de vida ya no a través de vida ya con cualquier spell con todo esto me mata no tiene más tiene un hechizo de la visir que no ha tirado será una plaga no creo venga yo sé que lo tienes ya ha llegado muy tarde esto pero vamos nos ha ganado siendo muy o sea no sé juegan coste uno nos ha pegado cabeza juegan coste dos nos ha pegado cabeza ya nos ha faltado el área no sé partida rara hacemoslo en partida bastante bastante rara y que por desgracia no hemos podido jugar a nuestro querido el tabernero sin más es un comodín es decir te va a ganar partidas sí pero es un comodín el problema es que todo está muy agresivo ahora mismo es decir vemos aquí el score que hemos tenido que nos ha ido bastante bien pero estos dos en principio han sido mazos combos ok les hemos ganado con peste no necesitamos el tabernero al final un mazo combo le sale el combo y te mata en turno 7 turno 8 o directamente pierde dos brujos muy agresivos y luego este de cas ultra agresivo y un enfrentamiento de pestes que ha sido la partida en la que sí que podríamos haberlo tirado pero bueno hemos conseguido ganar más entonces no lo sé lo he dicho es una carta muy buena esta carta se queda en estándar dos años va a dar mucho que hablar ya olvidémonos de las cartas que da es que es un 6 de mana 5-5 te añade 8 cartas a la mano que sea tú no necesitas tener cartas tú puedes tener la mano vacía que te va a dar 8 cartas eso es lo poderoso y además son 8 cartas con sentido ¿de acuerdo? por ejemplo hay versiones que sí que son mazos de 40 Highlander lo que tú quieras pero hay versiones que te han jugado esto y esto es mil veces mejor esta carta que ese hechizo legendario al menos desde mi opinión entonces esta carta va a haber tiempo la vamos a poder jugar desde luego pero ahora mismo yo creo que el meta está está mal para mí el meta está mal para mí el meta necesito necesito meter algún algún cambio y luego otra carta que hemos visto de las cartas nuevas aunque nosotros no la llevamos que es el regalo de arzas hay que decir que de los regalos el de de cambio me parece de los peores está bien pero es de los peores por norma general te interesa que el regalo este te dé una carta barata una medio y una cara pero aquí no aquí son tres cartas que son demasiado situacionales el golpe letal es yo creo considero la mejor está muy situacional congelar te daño es un punto pocas veces te va a ir espectacular la transformación oscura sin más entonces gente bueno simplemente os dejo por aquí el mazo volvemos un poquito a Hearthstone aunque lo he dicho hasta la siguiente expansión o hasta que meta algún cambio va a estar el meta un poco así aún a pesar de ello bueno seguiremos saliendo los podcast los martes y según vayan revelando cartas revelando noticias subiremos vídeos así que no os preocupéis que Hearthstone sigue vivo aunque algunos lo quieran enterrar así que gente por mi parte nada más muchísimas gracias por llegar hasta aquí si os ha gustado el contenido ya sabéis que podéis darle like suscribiros y todo eso espero que tengáis un buen día y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video